Se lo voy a perdonar, me van a criticar, critiquenme Buenas, como les va, bienvenidos a mi canal Yo soy Joel Abad Una semana más de vivir en Ciudad de México Una semana más de video ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les va el día de hoy? Espero que muy bien No soy un holograma, soy yo Se volvió Hace mucho que no subí videos Estuve con un montón de cosas Pero bueno, ustedes claramente saben que antes de empezar con el video Y empezar a charlar, saben que tienen que ponerse un Una pausa y hacerse sujo del momento de la semana Que en mi caso es de frío De frío, porque acá en Ciudad de México está haciendo mucho calor ¿Dónde estuvo el invierno? Lit por dos Y está por empezar la primavera Yo no quiero ni imaginarme cómo va a ser la primavera Tengo miedo Ustedes que están tomando whiskycito, fernecito, cafecito, mate, té, chocolatada Quiero que me dejen ahí en los comentarios Esto no es un canje, Starbucks puede ser canje He empezado, Woody ¿Tenés mis redes sociales que van a aparecer por acá? Y escribíme ahí Quiero que me dejen en los comentarios cómo les fue En todo este tiempo que no subí videos Yo estoy con muchos proyectos Estoy dando clases De trato musical, de trato de texto Si quieren clases, me escriben Y les doy clases de actuación e interpretación Ay, por favor Por Zoom, presencial, lo que quieran Estoy muy a full, pero necesitaba volver a YouTube Me encantó Hay un nuevo logo que le uso de mi amiga Flor Casti El momento chisme, Joel, arrancó Me iban a producir el canal de YouTube ¿Cómo, cómo? Iba a ser en un estudio, con luces Iba a ser nueva la intro Iba a ser todo nuevo Pero la gente te falla en la vida ¿Quieres ver la cara de estupida? La gente no siempre es sincera No siempre es buena Y me fallaron ¿Quiénes son? Y obviamente tuve que volver solito Pero este pechito solo va a poder Sabelo No me van a arruinar la idea de mi canal de YouTube Así que ideas que tengan para el fondo Que pueda sumar, que pueda agregar Me las dejan todos en los comentarios Déjenme ideas de videos Y cosas que tengan ganas de ver Y ya está ¿Qué vamos a hacer en el video de esta semana? ¿De qué otra manera voy a volver? Si no estoy accionando a Dana Paola en Wicked Es mi musical favorito Dana Paola es una de mis elfavas favoritas No es la número uno A mí eso no me afecta No se enojen Algo que quiero aclarar Para la gente que no me conoce Yo soy actor Interprete en teatro musical Director Y también soy profesor Entonces Yo estoy en esta silla no para verme bonita Todo lo que yo digo Está avalado con un conocimiento teórico y práctico No lo digo porque se me canta Hay estudios en este pechito Canto, bailo, conduzco, lucho ¿Significa que es la verdad absoluta? No, siguiente pregunta Es solo mi visión No es lo único Puede haber millones de opiniones Y de puntos de vista Y es también Como así o como no Pero yo soy sincero Digo la verdad Cuando algo no me gusta lo digo Cuando algo no me gusta lo digo No es hate Yo no vengo aquí a decirte Lo que realmente quieres escuchar Es un análisis Una reacción A lo vocal A lo actoral A la escena, etc Entonces No se me ataquen Si digo algo que no les parece O que no piensan igual Porque podemos pensar distinto Y es lo interesante Y es lo lindo de esta vida Que pensemos distinto Que me dejen ahí en los comentarios Si piensan igual o no Amo a Cecilia de la Cueva Dígame si les interesa Que reacción es un linda Que hermoso es fiero Es increíble ¿Qué? Ya empezamos Ya empezamos Porque ya está increíble Esta nota colocada Adelante Sostenida Sin vibrato Está muy bien Está haciendo un hechizo La vemos mal Con una urgencia Eso actualmente está hermoso Localmente no es difícil Eso no está en la partitura Esas son cosas que cada actriz Le va metiendo ¿Qué sucede? Y ella tiene una hermosidad De agregarle estas cosas Que son increíbles Acuérdense Que no se le puede agregar cualquier cosa El autor o autora De cada musical Exige que sea como La partitura está compuesto Eso está claro Recién Una vez que ya Él o la intérprete Lo hacen muy bien Dejan que puedan empezar a jugar Ese morir No estuvo tan adelante Pero yo vengo Que no haya estado tan adelante Porque nos genera un matiz Si está tan adelante Como el fiero O como otras partes Pierde valor Vaya no encuentro fallas En su lógica Pero en cambio acá Al haberlo hecho distinto Me da una información Ella no se siente quizás Tan molesta y enojada En esa parte Sino que es más como de Si se muere ¿Qué hago? No lo tengo más Ah Ese Ah la casa Amo Ah ese otro ¿Qué? Muy linda esa variación Que no se la he escuchado Ella en otra versión Me está dando cositas nuevas En este clip Y eso me encanta Porque tengo más cosas Para reaccionar En este momento El personaje está muy desesperado Está triste Está mal Sabe que está por matar a Fiero Muy compleja esta parte Esta es la canción Once O'Clock Que en los musicales La canción de Once O'Clock Es cuando el personaje Protagónico suele ser Tiene un giro muy fuerte Y algo como revelador Y es lo que pasa acá Y lo está llevando adelante Muy bien ¿Para qué te voy a decir Que no si si? Y si nos ponemos a escuchar También la composición De esta canción No hay ninguna guía Es como Va 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 Porque el compositor acá Nos quiere demostrar La desesperación La locura El enojo Todo junto de ese personaje Que tiene muchas ideas Y muchas cosas En su cabeza que le pasan Lo cual también es muy difícil Porque no tienes nada Que te guíe Si se pierde No tiene donde entrar Mucha gente dice Es mucho más fácil La de Fangravity La de Voy hacia el horizonte Donde se pierde el mar No 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 Esta canción es mucho más difícil Pero bueno Desastre Desastre Amo eso A ver ahora Ar ¿Qué? Ese pródigo arsenal Sostenido Su cuerpo está en una contorsión Esta parte No está tensionada No te la puedo creer Y está dando una nota Hermosa No deja de interpretar Es hermoso Y el vibrato recién lo usó al final Lo cual esto también es bueno Porque muchas veces Yo lo hago inclusive Los que hacemos teatro musical Metemos el vibrato en todos lados Todo el tiempo Cierto es Y no es necesario Y ella acá demuestra eso Sostiene 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 Y los últimos segunditos Manda el vibrato Te da como un aire De algo nuevo que hizo La parte técnico Yo no sé con qué más Me va a poder sorprender De todas las cosas diferentes Que estoy escuchando En esta presentación Amo haber elegido este clip Al azar El enojo La molestia O sea Y cómo va cambiando Los matices Y ahí se pone triste Y se pone mal Uff Y se estén ¿Qué? ¿Qué? La piel de gallina Yo cuando con esta mujer No me puede sorprender Me sorprende Todos los matices Que hizo recién actualmente Le está dando valor A cada una de las palabras Le está dando el significado Como corresponde Me mata Me mata Y la perra seguía Y seguía Sin dejar de entender Que tenía 18 años La elfa más joven del mundo Porque este rol Tiene mucho rango de edad En la obra Que arranca con 18 Termina con casi 28 Prefieren que más o menos Tenga 30 años La actriz que la interpreta Lo hizo con 18 años De esta manera increíble Con estos matices Con estos cambios Siente Transmite Y acá me pongo histérica Y me emociono Y el cambio De sin castigo Yo estoy con mucha alergia Y estoy como resfriado Así que no sé Si suena bien Lo que estoy haciendo Pero para que se den cuenta De que es Acá también Distintas Que lindo Ese fiero Suave Y chiquito A ver ahora Por favor Basta Lo que ella acaba de hacer ahora Yo no me acuerdo Si alguna vez Escuché que ella Ya lo haya hecho O no Si me acuerdo Que ella lo hizo plano Varias veces Mi elfa más favorita Que se llama Jessica Bosch Lo hace como lo acaba De hacer ella Y la amo Porque esa variación Distinta me encanta Contenida vocalmente Porque lo está haciendo Preciso, hermoso E increíble Pero está desbordada Actualmente Y su cuerpo Y sus manos O sea Toda la composición En esa parte Es hermosa Sabela El agudo De la terminación Del fiero Ese belting Se debería llamar Dana Paola belting Porque es verdad Y yo que había discutido Con cualquier persona Que me diga Que esto es insano No Ella está haciendo Un belting sano Ese si buscaba No está en la composición Ese entonces Tampoco está en la composición Y su hablado ¿Qué? Y su hablado Tampoco está No, 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 no Para ese sin castigo Está haciendo muchas variaciones Es lo que me gusta a mí Porque para escuchar A Idina Menzel La escucho a Idina Menzel Y yo entiendo Que el teatro musical Tiene que ser lo más Como está en la composición ¿Por qué? No hay por qué Pero cuando te están permitiendo Hacer esto Es hermoso que lo hagan Eh, no puedo con mi vida Estoy transpirando Por favor ¿Qué? ¿Qué? Es Steve Yo esto no lo estoy haciendo Por puro fanático Porque si ya lo estuviera haciendo mal Yo les juro Que lo estaría diciendo Estoy diciendo Dana Paola está desafinando Dana Paola está mal Pero no lo puedo decir Porque estas variaciones Están clavadas Precisas Le creo la desesperación A mí el arte me enamora De la gente Y estoy enamorado de Dana Paola Ese te cobra No está tampoco la melodía En la composición Perdón Uf Ese ya no no más ¿Qué? ¿Quieres que? Ese hablado Ay, ay Estuvo raro, ven Se le cortó En el jamás Estuvo desafinado No sé si fue falta de apoyo Falta de respiración Pero todo lo anterior El rolling Que hace el rasguido Estuvo hermoso Así que se lo voy a perdonar Estamos muy grandes para mentir ¿Por qué puedo? Porque después de esta clase magistral Que me está dando De vocal y actoralmente Corporalmente Se lo voy a perdonar Me van a criticar Critiquenme ¿Vieron cómo clava el bien? No hay bien Ahí está haciendo El estilo que tiene Para cantar Cristina Aguilera ¿Cómo acuerdo el nombre ahora? Ay, no me acuerdo Joder, acuérdate, joder, acuérdate Y ahí sí lo beltea Y lo abre ¿Qué? ¿Qué? Esa variación tampoco está Creo que no tengo mucho más nada para decir Ustedes sí Me pueden dejar en los comentarios ¿Qué les pareció? ¿Qué piensan? ¿Qué creen? Así podemos charlar y dialogar ahí en los comentarios Eh... No tengo más palabras Hasta que ha llegado el video de esta semana Espero que les haya gustado Díganme qué opinan Qué piensan Qué creen con el video que dimos No peleen Hablemos Así intercambiamos Que es lo que nos da riqueza Saben que se pueden suscribir al canal Dejar un comentario Un me gusta, un corazón Y todo lo que les pido siempre que les ayude Y también seguirme en mi Instagram Y en mi TikTok Que aparezco como Joelabatokey Que tengan una hermosa semana Pásenlo bien Disfruten Hagan lo que aman Es lo más importante Y nos vemos en el video de la semana que viene Y nos vemos en el video de la semana que viene